y aquí el popular barrio chino muy tradicional el tradicional barrio chino de la Ciudad de México el barrio chino de la Ciudad de México en el borde del barrio chino, la y el barrio chino de la Ciudad de México y en el barrio chino de la Ciudad de México se han hecho un barrio chino de la Ciudad de México ¡Gracias! 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 ¿Qué son? ¿Qué son, eh? Gayetas de la fortuna ¡10 pesos! ¡Galletas de la Fortuna! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.